los primeros norteamericanos. Hace aproximadamente 50.000 años, el hombre vivía en lo que llamamos Europa, África y Asia, parte de Oceanía. El ambiente en que se vivía era distinto a lo actual, porque en ese tiempo había glaciación. ¿Qué quiere decir glaciación? Glaciación significa capa de hielo en la superficie terrestre. En este caso, estaba rodeado de nieve gruesa en todo el hemisferio norte, regiones cercanas al polo norte, casi todo Canadá y el norte de Estados Unidos. Europa y Asia estaban cubiertos de una capa de nieve. Como pueden observar, aquí donde está la imagen de la superficie terrestre, todo esto tenía una capa de hielo muy fuerte, lo que no permitía que los habitantes pudieran vivir allí, sino que se trasladaran de un lugar a otro para poder poblar América del Sur. En algunas zonas, el nivel de las aguas del mar había descendido unos 100 metros en relación al nivel actual. Es por eso que ustedes pueden ver aquí que las personas caminaban de un lugar a otro por la nieve en busca de alimento y los animales en busca de vegetación. Bien, el poblamiento de América, Europa, Asia, África y Oceanía estaban pobladas más de 50.000 años. Existe una interrogante que dice, ¿cómo fue poblado el continente americano? Bueno, para esto existen unas dos teorías. Esto nos va a explicar cómo el hombre llega al continente americano por medio de estas dos teorías. Porque en ese entonces no había documentales y estos filósofos se encargaron de darle respuesta por medio de estas teorías. Tenemos la primera teoría, la autóctona y la segunda teoría de inmigracionista. La teoría autóctona, como pueden ver, es el personaje principal que fundó la teoría autóctona llamado Florentino Ameguino, naturalista y antropólogo. Él estableció que el ser humano era originario de América y que vino y que no vino de otro continente. ¿Qué quiere decir él? Que las personas, o sea, que en América Latina ya existían habitantes, que ellos mismos fueron los que descubrieron su continente. Es decir, que no vinieron ningunos habitantes de Europa, África y Asia y parte de Oceanía para poblar este continente. Esto era lo que sustentaba Florentino Ameguino. ¿En qué se basó él para decir esta teoría? Él indica que el descubrimiento, porque él pudo apreciar descubrimientos de restos fósiles, una bóveda craniana, un fémur, algunas vértebras encontradas en las pampas de Argentina que las denominó homo pampeanos. Él consideró que se tratarían de restos homínidos del periodo terciario que respondían a los enunciados de Darwin. Sin embargo, otros estudios demostraron totalmente lo contrario, que él estaba equivocado, porque los restos que él consiguió fue en la época de, en el periodo, no en el periodo terciario, sino en el periodo cuaternario, cuando ya estaba poblado. Por eso quizás su teoría ha sido errónea. Por otro lado, tenemos la teoría inmigracionista. Esto se trata de que los primeros pobladores vivieron en otro continente, utilizando tres rutas totalmente distintas. Una de las rutas fueron la de Bering, como pueden observar aquí, tenemos el continente asiático, ellos caminaron por acá, por esta zona, donde aquí estaba la superficie terrestre con la capa de hielo sumamente fuerte, y ellos se trasladaban por este lugar de Asia, por acá pasaron por el puente de Bering, caminando por América del Norte hasta llegar a América del Sur. Otro, tenemos la Antártida. Hay otros habitantes que se vinieron por acá por la, por la Antártida para poder llegar a América del Sur, y otros habitantes se dirigieron por aquí, se vinieron por acá por el Océano Pacífico, es decir, por embarcaciones. Bien. Inicio del hombre. En este caso, el hombre fue Homo sapiens, como pueden ver, era muy parecido al... Ha tenido una evolución, una transformación muy parecida a la de nosotros, porque las que estaban anteriormente eran parecidas a los del mono. El nomadismo fue la primera forma de vida desarrollada por el ser humano. Fueron nómadas quienes ingresaron y descubrieron el continente americano. ¿Qué son nómadas? Son las personas que van de un lugar a otro y que no se establece en un sitio de forma específica. Por eso ellos se llaman nómadas. Ahora bien, también tenemos, para ese entonces, tenía un significado muy particular las bandas. ¿Qué eran las bandas para ese momento? Grupos familiares unidos por lazos sanguíneos. En este caso, vivían en bandas, las bandas familiares que cruzaron al continente. Estaban formadas por no más de 50 personas. Y los adultos eran los que se encargaban de la caza, que era una actividad colectiva, la recolección y la pesca. Ellos llegaron a finales del Pleistocene, en el periodo de glaciación. Recordemos que en ese momento estaba una capa de nieve muy fuerte, que esto fue lo que permitió que estos continentes se trasladaran de un lugar a otro, justamente para encontrar calidad de vida. Para ese momento, ellos estaban preparados y sabían cazar, pescar y recolectar. La historia dice que ellos, las primeras personas que comenzaron la caza y la pesca, fueron las mujeres y poco a poco se fueron integrando los hombres hasta involucrar toda la familia. Por otro lado, tenemos que los primeros seres vivos que pasaron por este puente terrestre, desde Asia a América, fueron los grandes animales de la era de hielo. En ese momento eran animales muy estrambóticos, animales muy grandes, como el mamú, el bisonte. Aunque también pasaron animales desde América a Asia, como el antepasado del camello, el lobo y el caballo. Como pueden observar aquí en la imagen, son animales sumamente extravagantes. Aquí está el mamú, el bisonte, el tosodonte, el clitodonte, que estos son animales que ya no existen. ¿Por qué? Porque se desaparecieron productos del cambio climático y el desarrollo de las actividades del hombre. Muy bien. Tenemos otra teoría, la teoría asiática. Este es el autor de la teoría asiática, llamado Alex Hardika, que fue un gran antropólogo en el siglo XX, y él afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el llamado Estrecho de Bering. Según él, decía que los primeros habitantes de América que presentó el antropólogo checo, los emigrantes eran principalmente nómadas de Asia. Es decir, como pueden observar aquí en el mapa, aquí tenemos a Asia. Ellos se fueron caminando por la capa de hielo, pasaron por el Estrecho de Bering, caminaron muchos días, quizás meses, quizás hasta años, para poder llegar aquí a poblar América del Sur. Esta es la teoría que sostiene el antropólogo Jardika, la teoría asiática. Bien, también tenemos otra teoría, la teoría australiana. Este señor que está acá fue el responsable de esta teoría, llamado Antonio Méndez Correia, que fue un antropólogo portugués. Es conocido por proponer la teoría de la existencia de emigraciones provenientes de Australia, que hicieron escala en las costas de Antártida hasta llegar al sur de Sudamérica. ¿Por qué le llamaron la tierra de fuego? Esto se debe a las fogatas que los habitantes originarios para poderse proteger del frío. Ahora bien, aquí en el mapa, como pueden ver, tenemos a Australia. Ellos se vinieron por acá, por la Antártida, para poder poblar América del Sur. Tenemos la otra teoría, la oceánica, también conocida como polirracial. Fue planteada por el antropólogo francés Paul Riven, es este señor que ustedes observan aquí. Esta se dio en cuatro olas migratorias, denominadas según el lugar de donde venían los hombres. eran pequeñas islas, depende de las islas donde se encontraban, tomaban el camino para poder llegar al continente americano y poder poblarlo. Tenemos acá el mongoles y esquimales que se venían por acá, por el estrecho de Bering. Los melanesios, malayos, polinesios, se vinieron por acá, por las embarcaciones. Y los australianos, por acá, por la Antártida. Todo depende de las islas de donde cada uno estaba. Por último, tenemos la teoría del Atlántico. Esta fue la teoría quizás más reciente, protagonizada o propuesta por Bruce Bradley, que él dice que gran probabilidad de parte del poblamiento de América provino desde Europa por vía del Océano Atlántico. Como pueden ver aquí en el mapa, tenemos el de Europa y se vinieron por acá hasta poder llegar a América del Sur para poblar América. Bien, los primeros habitantes de América fueron cazadores, recolectores, que desarrollaron herramientas líticas, que eran herramientas de piedra para aprovechar los recursos de su entorno. Ellos lo utilizaron, como pueden ver, eran pilosas para poder hacer sus lanzas, sus cuchillos, y cuando correspondía a cazar, lo hacían en forma grupal. Aquí se puede mostrar en la imagen. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. El nomadismo fue la primera forma de vida desarrollada por el ser humano. Fueron nómadas quienes ingresaron y descubrieron el continente americano. Este modo de habitar se caracteriza porque los grupos no poseen un lugar fijo o establecido para vivir, sino que se desplazan por determinados territorios según las temporadas del año, llevando consigo lo esencial para asegurar su subsistencia. Durante el periodo del paleo indio, que coincide con la última glaciación de Wisconsin, los nómadas vivían de la caza, la pesca y la recolección de algunos alimentos. En este periodo aún no se desconocía lo que era la agricultura. Posteriormente, años más adelante, ellos descubrieron la agricultura y eso también fue favorecedor para la vida de ellos. Bien, vamos a hablar ahorita de otra temática sumamente importante, que es la independencia de los Estados Unidos, que fue una fecha, o sigue siendo una fecha muy especial en América, puesto que fue el primer día de la independencia de América. Durante muchísimos años, las colonias americanas, en este caso fueron 13, fueron gobernadas por los líderes británicos. Ellos tenían que hacer lo que ellos decían, no podían hacer nada sin su consentimiento. Por eso es que tampoco podían cambiar las leyes. En un tiempo, ellos se organizaron o se reunieron, los líderes en un congreso, para llegar a un acuerdo y escribir la declaración de la independencia, explicando que era necesario separarse de los británicos para poder ser libres. Entonces, este fue un día, donde fue el 4 de julio de 1776, donde el congreso aprobó la declaración de la independencia, y donde por fin ellos quedaron totalmente libres. En 1787, como pueden ver, se redacta la constitución, porque se reunieron en el congreso de Filadelfia 39 redactores. Entre esos, los más importantes fueron Benjamin Franklin y George Washington. Ellos fueron los principales protagonistas conjuntos con las 39 personas para firmar y acordar derechos importantes que debían tener los estadounidenses, de manera de resguardo para ellos. Bien, vamos a completar estas pequeñas oraciones para dar un paréntesis a toda la breve explicación dada hasta ahora. A ver, ¿cuáles fueron los continentes que participaron en la inmigración de los habitantes? La siguiente, ¿individuos, tribos o pueblos que no poseen un lugar fijo para residir y que constantemente se trasladan de un lugar a otro? Formación de grandes masas de hielo en la superficie terrestre. Grupos familiares unidos por lazos sanguíneos, ¿cómo se llamaba para ese entonces? Fogatas con que los habitantes se protegían del frío, ¿de nombre le dieron? Herramienta hecha de piedra. Florentino Meguino fundamentó la teoría. Líderes más nombrados de la independencia de América fueron. Muy bien, cada uno de ustedes tienen que completar estas oraciones referente a lo dicho anteriormente. Bien, continuemos. Vamos a hablar en este momento de la guerra de sucesión o guerra civil. La guerra de sucesión es la separación de parte de un pueblo o de territorios de un país. En este caso fue un conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1864. Esto tardó aproximadamente cuatro años como resultado de la controversia sobre la esclavitud que se remota en los orígenes del país. Vamos a ver en estos momentos un pequeño video de forma muy breve, muy interesante de lo que aconteció en esta guerra de secesión o guerra civil. La guerra civil fue la batalla donde más muertes ha habido en la historia americana. 600.000 americanos murieron en esta guerra entre 1861 y 1865. La guerra civil fue una época difícil debido a que el país estaba dividido. La guerra civil comenzó porque los estados del norte no querían que hubiera esclavitud, pero los estados del sur sí. La economía del norte se basaba en negocios y fábricas. Ellos no utilizaban esclavos y pensaban que no era correcto que hubiera esclavos. En el sur, la economía se basaba en la agricultura y las granjas. Estos estados dependían de los esclavos para que trabajaran sus cultivos y campos. El sur tenía miedo de que si la esclavitud llegaba a ser ilegal, esto cambiaría su modo de vida. A medida que nuevos estados se adherían a la unión, el norte y el sur no llegaban a un acuerdo si la esclavitud debía ser legal en estos nuevos estados. Pronto el sur decidió abandonar la unión y convertirse en su propio país para gobernarse por sí mismos. Ellos se hicieron llamar los estados confederados de América. Esto no le gustó al presidente Abraham Lincoln. Él no quería que los estados abandonaran la unión, ni tampoco quería que la esclavitud continuara. Rápidamente el norte y el sur iniciaron la guerra. El general Ulises S. Grant comandó el ejército de la unión, al que apodaron los yanquis. El general Robert E. Lee comandó el ejército confederado, a quien se le llamó los rebeldes. La primera batalla en la guerra civil fue la batalla de Port Sompter. Fue una batalla mortal y muchas más le siguieron, como la batalla de Antietam, la batalla de Gettysburg y la batalla de Bull Run. Algunas batallas fueron ganadas por el ejército confederado y otras las ganó el ejército de la unión. En septiembre de 1862, el presidente Lincoln firmó la proclamación de emancipación, que declaraba que todas las personas sometidas a la esclavitud serían liberadas a más tardar el 1 de enero de 1863, y podían unirse al ejército de la unión. Tomó dos años más el liberar a todos los esclavos. Y finalmente, en enero de 1865, el Congreso aprobó la enmienda número 13 que declaraba que la esclavitud era ilegal. La guerra civil terminó en abril de 1865, cuando el ejército confederado se rindió. Muy bien, ahora viendo un poco acerca de la guerra de sucesión o civil, recordemos que fue una guerra quizás la más importante de la historia de la humanidad, un largo y sangriento conflicto armado en Estados Unidos, que duró cuatro años desde 1861 a 1865. Podemos ver que el estado del norte no estaba de acuerdo o no coincidía con respecto a lo que querían los estados del sur. Cada una tenía sus diferentes diferencias, porque los estados del norte no querían que hubiera esclavitud, mientras que el sur sí. ¿Por qué? Porque el sur tenía una gran cantidad de personas esclavas, que eran los que les trabajaban la tierra, la agricultura, y gracias a ellos fue una gran ventaja, ya que esta mano de obra barata trabajaba fuertemente en los cultivos y en los campos. Mientras que los estados del norte se basaban justamente en lo que son los negocios, las fábricas, y que no le interesaban para nada que existiera una esclavitud. Y quizás eso fue lo que dio un fuerte golpe bélico para que comenzara esta guerra. Fue quizás lo más preponderante que tuvo en esta característica para que pudiera abrirse esta gran guerra que duró varios años, y que tristemente pues murieron muchísimas personas, quizás más de un millón de personas. Muy bien. Me gustaría que realizara un análisis breve del video que vieron, cuáles son las ventajas, las desventajas, y una reflexión final del mismo. Se pueden sentar, esperar, ponerse a pensar y escribir de forma de reflexión lo que pudo apreciar de pequeños videos. Muy bien. Todo esto generó causas y consecuencias de la guerra de secesión. Las tensiones entre los estados del sur y el norte de la nación norteamericana que dieron origen al conflicto fueron muy numerosas y relevantes, siendo muchas causas que iniciaron una guerra cambiaría por completo Estados Unidos. Como les dije, la primera causa que fue la esclavitud, fue la principal causa y la más conocida por el público en general, fue la esclavitud, siendo un factor económico en los estados del sur, y especialmente tras la independencia de los Estados Unidos. Los ideales del norte se basaban en la igualdad, ellos no estaban de acuerdo en que siguiera existiendo la esclavitud. Por eso es que estaban de acuerdo en que se aboliera y que la mayoría de los del norte apoyaban esta particularidad, pero los del sur no estaban dispuestos a prescindir de la mano de obra que tenían, porque les daba muchísima riqueza. La diferencia entre el norte y el sur fueron muchísimas, ya los estados del norte y sureños parecían naciones totalmente distintas, teniendo una serie de diferencias que hacían que las relaciones fueran muy complicadas. Los del sur se basaban en la economía y en la agricultura gracias a la esclavitud. Por eso es que a ellos no les convenía que se aboliera la esclavitud, porque podían llegar a una crisis. Ellos vivían de la mano de obra de los esclavos. Mientras que los del norte posían una gran economía mucho más versátil, basada en la unión de la agricultura, pero también de la industria. La economía influía en la sociedad y en la política de la región, siendo los del sur defensores de la desigualdad y la esclavitud, y los del norte abolicionistas y defensores de la igualdad de todas las clases. Es por eso que ellos no estaban de acuerdo que el presidente Abraham Lincoln tomara en cuenta esta abolición porque les iba a desfavorecer enormemente a los del sur. Abraham Lincoln, nuevo presidente. La victoria de Abraham Lincoln como nuevo presidente de los Estados Unidos trajo una gran problemática y es que muchos estados del sur se negaron a ser dirigidos por una persona. Por eso es que ellos se querían independizar, ya no querían formar parte de la Unión de América porque al cambiar las leyes donde se abolía la esclavitud, ellos iban a salir perjudicados. Entonces consideraron que esto fue una gran controversia anti-esclavista y que por lo tanto solo velaba por los intereses de los nortes, no tomaban en cuenta los intereses de ellos. Pero quizás si él hubiese estado de acuerdo que siguiera en la mano la esclavitud, pues quizás esta guerra no hubiese sido tan sangrienta. Muchos estados del sur iniciaron una sucesión para separarse del resto de la nación, ocupando bases federales para conseguir armas para que la guerra, para la guerra que llegaba, se estaban preparando para ello. Bien, recordemos que toda causa tiene sus consecuencias de la guerra civil americana. Para concluir esta lección debemos hablar sobre las consecuencias de la guerra civil americana, un acontecimiento que tuvo una importancia muy clave en los años posteriores de los Estados Unidos, que las principales consecuencias de la guerra de secesión fueron las siguientes. Con más de medio millón de muertos, la guerra civil americana es considerada como una de las más graves de la historia de los Estados Unidos. Esta es una guerra muy conocida a nivel mundial por la cantidad de muertos que hubo. Aparte de eso, hubo también muchísimas bajas de militares por lo sucedido. Otra de las consecuencias que tenemos es que se aprobaron las enmiendas, se hicieron unos pequeños cambios en los números 13, 14 y 15 de la Constitución que servían para fijar cosas como la igualdad y el fin de la esclavitud. Por supuesto que los estados del sur no estaban de acuerdo porque para ello era una gran desventaja que esos esclavos que ellos tenían acá a cargo, pues no iban a, como la ley lo iba a proteger, ya no iban a ser más esclavos, entonces no les convenía, puesto que ellos se veían quizás un poco esa controversia de las desventajas de no tener esa mano de muertos. Otra de las consecuencias es que se abolió la esclavitud trayendo la liberación de millones de esclavos. Aparte que se abolió la esclavitud en ese año también a pesar, fueron perseguidos por la sociedad, sobre todo por los blancos, ellos no estaban de acuerdo que se aboliera la esclavitud y cuando eso pasó pues fueron perseguidos, maltratados y que ellos también tenían el derecho de tener quizás algunos beneficios, si no tenían, pero no en su totalidad, solamente unos y otros beneficios como para poderlos apoyar. Otra de las consecuencias que tenemos es el poder federal y del presidente de los Estados Unidos aumentó causando que las críticas al sistema se reliquieran. Otra consecuencia es la pérdida del esclavismo unido a la guerra trajo graves crisis económicas en los estados del sur. Evidentemente, como esta era la mano de obra barato, por supuesto tuvieron una gran crisis, el estado del sur estuvo una gran crisis con respecto a la economía, puesto que ellos vivían simplemente del trabajo de la mano de obra de los esclavos, de los afrodescendientes. Entonces, pues, este fue una gran ventaja, donde ellos pudieron ser libres, sin embargo, aunque fueron perseguidos, porque también hubo un grupo que se organizó, un grupo de blancos organizado llamado el Club Clown, para seguir atormentando a estos afrodescendientes, porque ellos pensaban que ellos, que los blancos eran dueños de esos afrodescendientes, para que les siguieran trabajando sin ningún tipo de beneficio, ningún sueldo en específico. Entonces, bueno, había llegado la hora, porque como todos son seres humanos, y por supuesto también necesitaban esa libertad de ellos poder tener un trabajo estable, con beneficio, y que estuvieran una calidad de vida. No solamente ser una mano de obra barata para los demás, sin tener beneficio, solamente unos que otros, pero muy, muy, muy poco, para sobrevivir. Bueno, hicimos un pequeño resumen de lo que es, hablamos un poco acerca de los primeros norteamericanos, de la independencia de los Estados Unidos, que fue el 4 de julio de 1776, temas muy interesantes, que hoy en día, pues, se celebra todos los años, con entusiasmo, la independencia de los Estados Unidos, de sus colonizadores ingleses, convirtiendo a esta fecha un cumpleaños muy importante para este país. Y por último, tenemos, pues, la guerra de secesión y civil, que fue lo que despertó esta gran guerra gracias a la abolición de la esclavitud. No fue fácil, pero sí dieron un gran paso. Sin embargo, pues, el presidente Lincoln murió años después, y, pues, quizás fue un poco ventajoso para los blancos, porque buscaron maneras de poder seguir. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues, en algunos casos todavía existe esa pequeña, no todos tienen los mismos beneficios, y es lamentable. Bueno, pero la idea es que todos tengan un, tengan beneficios, sus, sus, un buen, un buen trabajo para seguir, para tener una calidad de vida. Bueno, y con esto, pues, damos por concluido estas tres temáticas muy importantes, que es necesaria conocerla para la historia de los Estados Unidos. Ustedes pueden hacer una pequeña reflexión general de estas tres temáticas, hacer cuáles son las ventajas, y ver la diferencia desde esos años, de la glacia, de ese tiempo de la glaciación, de los Homo Zapping, hasta la actualidad. los cambios que hemos tenido positivos. Bueno, hasta aquí el día de la clase de hoy. Muchísimas gracias. Ha concluido esta actividad.